Querida familia Poli, hoy quiero agradecerles que estén aquí conmigo porque juntos hemos construido este Poli, este Poli de nosotros que nos llena de orgullo y que ya está en todo Colombia para generar impacto, para cambiar vidas. Gracias a todos. Nuestro compromiso de ser una institución diferente, innovadora, moderna e incluyente nos exige y genera nuevos retos. Ya no somos solamente sedes presenciales y centros de servicio universitario. Somos la experiencia para nuestros estudiantes y el contacto que debemos darles en cualquier sitio donde ellos estén ubicados. Seremos parte de más de 50 mil historias de vida que nos han elegido para su proceso de formación y de mejoramiento de su calidad de vida. Por esto, los estudiantes, nuestra razón de ser, se han convertido en el centro de esta gran transformación que queremos iniciar hoy con el Poli. Ellos y el servicio que podamos ofrecerles serán el vínculo que nos lleve a una mejor institución. En este proceso de transformación que vive el Poli, seremos los encargados de retar a la categoría. Este liderazgo nos exige seguir y acompañar nuestro plan estratégico que nos definirá lo que vamos a vivir en los próximos años. Ese proceso de crecimiento y de ofrecerle la mejor experiencia a cada uno de nuestros estudiantes. Quiero compartir con ustedes esta nueva estructura que nos permitirá enfrentar estos retos y que empezaremos a aplicar desde ahora y hasta el mes de septiembre para poder llevarlo a cabo de acuerdo a lo planteado. Quiero agradecerles nuevamente que hayan creído en el Poli, que sigan siendo parte fundamental de nuestro equipo porque con ustedes llegaremos muy adelante. Somos diferentes. Somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.